Yeah, este es Simon MC, DJ Gonzalo, vamos todos este 28 a votar por Edmundo y María Corina Machado, yeah, sí, 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 por una Venezuela libre, ya, Maduro es mejor que huyas y corra para Turquía, que este 28 de julio será el final de tus días, un pueblo lleno de coraje salió a manifestarse y entre ellas una dama de nombre María Corina, que era una lluvia de paz encima de nuestra sequía, de hambre donde el asesino de Maduro nos tenía, ese maldito canalla, un malebo genocida que tiene que a Venezuela en la desgracia noche y día, falta poco pa' que el gallo pinto de vuelta en el suelo y recojan a su gallo muerto porque venceremos, porque hicieron despertar la rechera del bravo pueblo que saldrá este 28 y por el mundo votaremos, ganaremos, quitandremos una Venezuela libre y queremos regresar lo que no fuimos muy tristes, Maduro que estás perdido, yo que tú pensara en irme y cediera a Venezuela ya que tú la destruiste, no te vistas que no va, la derrota te espera, la victoria es de María y el mundo que ganarán y Venezuela será libre porque reinará y lo que se fueron todos que a Venezuela volverán, Maduro te miro feo, pa' la foto sos pendejo, idiotado cabello donde está que no lo veo, que van a ganar no creo, con un pueblo tan arrecho que salió para las calles sin miedo, que estos becerros, que se creen que con armas y su grupito de malandros, van a detener a un pueblo que el domingo dará el paso, va a votar por nuestra patria que mató a ese desgraciado, de Maduro y sus matones y el maldito de Dios dado, vamos coño el pueblo manda, ganaremos la batalla, Maduro desde lejito te miro el miedo en la cara, ya no bailas con tu dama, que paso, cuidado te cagas encima de los pantalones cuando tu gobierno caiga y los demás enchufados, como Winston Vallenilla, está contento porque cree que tiene a Dios por la barbilla, otro descarado más que no se donde meterá, su maldito culo sucio cuando vea que perderán, arriba María Corina, arriba el mundo no joda, arriba el pueblo que arda, el rancho de estos calabolas, rojos maduristas tiemblen porque les llegó su hora de que hagan sus maletas, que se vayan pa' la porra, digo grosería coño porque este tema es rabia, grosería pa' estos locos que tienen su patria falsa, patria es un pueblo sin hambre, con un presidente en alta y ese mundo con María que salve nuestra democracia, vamos todos unidos que en pos de nuestra victoria, vamos firme este domingo, salgan todos por la gloria, vamos que falta poquito, démosle toda la honra, un pueblo que quiere ser libre, sacando cantaje colia, maduro te quiero ver, cuando pierdas coño de madre, quiero ver los gatos dito, ustedes perros cobardes, asesinos genocidas que siembran miseria y hambre, un pueblo que se cansó y este domingo borrecharse, vamos para adelante, que maduro va a perder, y este 28 no se donde se va a meter, con esa cuerda calabola con quien anda, el mundo aquí María y un pueblo en alza que avanza, vamos para adelante, que maduro va a perder, y este 28 no se donde se va a meter, con esa cuerda calabola con quien anda, el mundo aquí María y un pueblo en alza que avanza, sí, maduro te quiero ver, este es Simon MC, DJ Gonzalo, men, cantando la Venezuela, cantando la María Corina Machado y el mundo, robando por un milagro de que este domingo ganemos todo, gane Venezuela, para que muchos que estén por fuera puedan volver, regresar, y compartir de nuevo en familia, mi hermano, vamos para adelante, Dios me los bendiga a todos, ya tú sabes, el más que escribe.